¡Vamos! 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 No voy a dormir a las grandes suppleces y aquí yo estaré esperándote a vos ¡No la puedes llegar a llegar! ¡Viveles como su marijón! ¡Vamos! Nadie a ti se conoce ni a parte de niña Pelea, discusión, pintura de pasión Hasta un día que siempre sabrás Tú y yo somos un obispo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y somos un obispo Y esa voz de un destino de amor Oh, destino de amor Si soy yo ¿Qué pasa? Si soy yo Si soy yo Llamarás todo sé Llamarás Si no es ahora Mañana te verás Porque si no es ahora Si es la mañana No es muchas veces en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Y ahora, si no es así Si no es ahora, será mañana Porque si no es ahora, será mañana Y la sabor de una vida Si no es ahora, será mañana Porque si no es ahora, será mañana Si no es ahora, será mañana Si no es ahora, será mañana